Eeeeeeeeeeeeeeey ¿Qué? Pasito a hablar y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 5 Y vamos a continuar aquí Después de que nos salvase el pastor Eeeeh De aquí de la purificación, de lo que fuese esto Y ojo, cuidado, eh Ojo, cuidado con lo que se puede venir aquí, eh Aquí se vienen problemas, se vienen problemas Básicamente, eh Vale, tenemos aliados por aquí, también tenemos enemigos Bastantes, hay francotiradores por allí Vale, 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 vale Voy a ir con la calma Voy a ir con la calma ¿Podré usar una tirolina para llegar hasta allí arriba? No lo sé, no lo sé ¿Podré usar esto? ¿Podré usar esto? Sí, sí que podré usarlo Vale Vale, 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 vale Me han dado a estos dos No puedo hacer nada por aquí Puedo subir Eeeeh Vale Ojo, cuidado, eh Ojo, cuidado, ojo, cuidado Vale, listo Y quedan estos dos de aquí abajo Ojo, cuidado Sí, me han asustado yo, yo Sí, sí, eso va a ser Eso va a ser Vale Sí, ha venido de aquí arriba Sí, de aquí arriba Donde estaban vuestros compañeros que han muerto Falta uno, creo Creo que falta uno Vale, vienen más, eh Vienen más Vale, me han visto Me han visto Problemas Problemas que me han visto Problemas que me han visto Vale, hay un compañero Que está tirado Está muerto Vale, esa no os la esperabais, eh Cracks Esa no os la esperabais, eh Cracks Pero, tío, tío Vente aquí, vente aquí ¿Es el pastor? Hostia, sí que era el pastor, tío Y no lo reanima nadie Y este de aquí, tío Aquí había uno ¿Por qué me lo han reanimado? Bueno, no lo sé No lo sabemos Vale, vamos a seguir Ahí Me va a saber No, no me va a saber Ah, pero da igual Voy a disparar y te voy a matar Vale, queda alguien más Parece que no Habla con el pastor, Jerome Jerome Jerome, no se me va a olvidar tu nombre, eh Jerome Venga, vamos a hablar Sabía que tendríamos problemas Al no poder contactar contigo Menos mal que el señor Me guió por el buen camino Te hemos recuperado Pero queda gente Que necesita nuestra ayuda La secta está trasladando Al resto de presos Más adelante También tienen a Merle Se acaba el tiempo Coge lo que puedas Y sálvalos Yo avisaré a nuestra gente Los necesitamos Para poder sacar esto adelante Vale Los tengo que salvar yo Por lo que veo Pues vamos Vamos al Leo ¿Puedo pillar esto? Sí, puedo pillar esto ¿Este se va a ir en coche? ¿O va a subir arriba con el coche? ¿Qué es lo que va a hacer? Vale Ah, ya hay más aliados Vale, ya hay más aliados Jerome se ha ido Así que nada Nos tocará ir con estos aliados Me molaría que alguno de ellos Fuese Me sirviese Vale Para contratarlo Y usarlo Pero parece que no Tenemos esa posibilidad aún Vale Pues vamos a subir Wow Ha explotado algo ahí ¿Qué te pasa? Vamos a liberarlo Libera los rehenes Holland Valley 9 de 14 Vale Llevamos unos cuantos Quedan unos cuantos Vamos a saltar esto Podría engancharme En esa tirolina Está un poco alta Está un poco alta ¿Para qué me voy a enganchar De todas formas? Vale Tiene que haber enemigos En algún lado ¿O no? No, parece que no Libera a Merle No sé quién es Merle La verdad Por ahí no vamos a poder pasar ¿No? ¿Dónde está cayendo eso? Vale, está cayendo aquí Parece No sé si esa es la ubicación De los morteros Pero Da la sensación de que sí Es la ubicación De los morteros Vale, pues ¿Por dónde tengo que ir Para que no me den los morteros? Creo que es ese camino ¿No? Parecía que era ese camino Pero no No por ahí exactamente Pues No sabía deciros No sé por dónde Tendría que ir Bueno Me ha dejado un poco así Roto Me ha dejado un poco roto No sé por dónde ir Encuentra a Merle Sí, el objetivo es encontrar a Merle Eso Lo he visto ya Vale, puedo ir por aquí Vale, puedo ir por aquí Llegamos al mismo sitio Y supongo que tengo que ir por abajo Vale, yo creo que está claro Que tengo que ir por abajo Vale No sé dónde ha caído eso A ver Igual por aquí puedo subir A ver Esa señal de mortero ¿Qué quiere decir? ¿Que va a caer aquí? ¿O qué? No lo sé No sé muy bien No sé muy bien No sé qué quiere decir Esa señal de mortero Pero bueno Yo estoy corriendo Todo lo que puedo Vale, por ahí van a caer más Vale, por aquí Por la tirolina Hostia Me he tirado sin querer Me he tirado sin querer Bueno, da igual Eh, seguimos Parece que podemos seguir De un momento Aquí no No hay humo, ¿vale? No hay humo de mortero Así que en 10 metros No van a caer más Vale, Merle A 30 metros Vamos a subir por aquí Ya está yo por aquí, ¿no? Hola, buenas Están estos dos también No sé si hay alguien más Pero parece que por detrás No hay nadie Vale Eh, listo No hay alguien más por aquí Acabo de oír algo Ah, vale Para liberar a este rey Sí ¿Tú eres Merle? No, no parece Merle Rey liberado Venga, rey liberado 10 de 14 Quedan 4 Quedan 4 Y no se vuelve a ir No sé Vale, tengo que aguantar aquí Hasta que llegue el helicóptero Una bengala Pronto llegarán más santitos Eh, ¿te puedo contratar o algo? No, no parece que lo puedo contratar Vale, pues nada Tengo que aguantar un minuto y pico Voy a hacer una cosa Se para, ¿no? Sí, entiendo que el juego se para Cuando estoy aquí Voy a ponerme algún talento Porque creo que ya puedo ponerme alguno Vale, efectivamente Tengo ya puntos Para ponerme La funda adicional Vale, llevar un tercer arma Cosa que es Yo creo muy necesaria Y creo que con esto Vamos a poder desbloquear La siguiente No Lugarteniente derrotado Tengo que derrotar Un lugarteniente Para poder ponerme esto Vale, pues intentaremos Derrotarlo en algún momento Si queréis que lo siga Tengo que aguantar aquí No sé por dónde Van a aparecer estos, eh Este se está cubriendo por aquí Así que Entiendo que van a venir Por ese lado Vale, he visto He visto uno ahí abajo Usa el mortero Usa el mortero Usa el mortero Usa el mortero Eh Hola, buenas Eh Creo que no me ha dado tiempo De usar el mortero Eso es demasiado tarde Eso es demasiado tarde No me va a dar tiempo De usar el mortero Vale No sé qué es lo que pasa Cuando los dejo así Igual puede llegar alguien A reanimarlos No lo sé, eh No tengo ni idea Vente para acá Vente para acá Crack ¿Qué ha sido eso? No sé qué ha sido eso No sé qué ha sido eso Vale, queda un minuto He pasado ya un minuto Lo que llegaba a mi tal Se ha perdido bastante tiempo Vale Hay muchos O me marcan muchos Pero no veo a nadie Vale, voy a usar el mortero Tío Vamos a ver el mortero Joder Mira, si me matan Que me maten, vale Pero vamos a ver el mortero Vale Va un poco tarde Va un poco tarde Va a caer aquí encima el mortero Vale Quiero salir de aquí Hola Termina el botiquín Oye, tío Aquí no había alguien Aquí no había uno ¿Dónde estás, tío? ¿Por qué no matas a los que están aquí? No entiendo Vale, hemos visto el mortero Hostias, que ese es un aliado Que es un aliado Que es un aliado Me cago en todo Es un aliado Tranquilo, tranquilo que te levanto Tranquilo que te levanto Ah, que es este Que este es el de la pistola Este está acojonado ¿Qué me está viendo? No sé qué me está viendo Vale Eh Quiero dejarlo así, ¿vale? A ver qué pasa ¿Qué haces aquí? ¿Siguen viniendo o qué? Eh ¿Puedo sacarlo? Vale ¿El helicóptero qué? Baja Vale, el helicóptero está allí Voy a irme Porque creo que aquí No van a parar de venir En ningún momento Vale Pues vámonos Vámonos ¿Este se viene conmigo o qué? Debería, debería venir conmigo Vamos a subernos Aquí el helicóptero ¿El helicóptero está allí? ¿El helicóptero está allí? ¿Me va el corazón a mil? Pues muy bien Pues nada bueno Nada bueno te iba a hacer Quédate con Merle Hasta llegar a la ubicación Vale, Merle es este o qué Ahora ya sabes a qué nos enfrentamos Nos retienen contra nuestra voluntad Agente Sé que estás buscando a tu compañera Pero Fall Send Es sólo una parte de toda la comunidad Que necesita nuestra ayuda Cuando seamos lo bastante fuertes Liberaremos a todos los prisioneros Te lo prometo Vale Podríamos ver desde aquí Pero desde aquí no vamos a ver nada ¿No? Podríamos mirar Pero no parece que no vamos a ver nada Cuanto menuda mierda Encerrándonos en un agujero Salgamos de aquí Esos putos cobardes me rodearon Dijeron que me estaban salvando Que confiara A ver A ver Me dicen quedarte con Merle Merle es este O Merle ¿Quién es Merle? No en serio ¿Quién es Merle? ¿Tú eres Merle? ¿Tú eres Merle o qué? No lo sé No lo sé A ver No sé quién es Merle En fin Estamos aquí Con la resistencia Vale Ya está Misión completada Pues sí Misión completada La purificación La verdad Misión bastante cortita Misión bastante cortita Vale Incautación de gasolina Capturar a los camiones Cistina del sector Llevalos a Falsend Vale Este es Ryan Ambrose Y este imagino que es Merle No lo sé Hay un enemigo por aquí Vale Es el helicóptero Es el helicóptero Vale Pues parece que Parece que nos ha acabado aquí Este es Ryan Smith También lo puedo contratar No lo voy a contratar Porque tenemos ya Uno de larga distancia Tío creo que lo mejor Es llevar uno de larga distancia Que vaya con sigilo No con el arco y tal En fin Lo vamos a dejar por aquí Sé que ha quedado Un episodio quizá Un poco corto Pero es que es lo que hay Es que ¿Qué es esto? Hostias Esto es uno que está a punto de morir Hostias Hostias Va a morir No llego No llego No ha llegado No ha llegado No ha llegado Pero ¿Cuándo ha muerto este hombre? ¿Y de qué? ¿Cuándo ha muerto este hombre? ¿Y de qué? Bueno Vamos a llevar el cadáver allí Vamos a llevar el cadáver allí Vamos a llevarlo Aquí con sus compañeros Tío Lo siento mucho Lo siento mucho El tío Ha muerto No es mi culpa Ey, ey, ey Ey, ey, ey ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? Ya está, ya está Ya ha soltado el cuerpo, tío Que yo no lo he matado Que yo no he sido, joder ¿Qué pasa? Ey, ey, ey Voy a revivirlo Voy a revivirlo Para que no salíe Venga, sube, sube, sube Venga, ya está Tranquilidad, tranquilidad Pero es que te lo he buscado, eh Te lo he buscado, eh No te voy a decir que no ¿Cómo? Ey, cuidado Cuidado, cuidado, eh Cuidado Me llevo el cadáver de este, eh Se está mosqueando Se está mosqueando ¿Tú te mosqueas también Si me lleves con el cadáver de este? Yo no lo he matado, eh Yo me he encontrado el cadáver Voy a sacudir ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¡Eh! Ey, 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 ey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A qué me matan? Vale, voy a revivirlo Voy a revivirlo Se rayan que flipas, tío Se rayan que flipas Bueno, de hecho acabo de matar a uno, ¿no? ¿He matado a uno o no? No sé si he llegado a matarlo Este es el cuerpo del otro Y el otro Mira, aquí está Pues ha muerto, tío Ha muerto, hay que decir que se lo ha buscado a él, eh Se lo ha buscado a él, tío Tampoco había hecho yo nada Para que se pusiese así Mira, a ver Tú te mosqueas Si me ves con este Ah, este os da igual Les da igual que mate a este Pero al otro Madre mía que me han liado Bueno, eh Vamos a dejar de hacer tonterías, ¿vale? Y vamos a dejar el episodio por aquí En fin Este final, tío Me ha molado el final Tío, 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 tío Que no he hecho nada Que no he hecho nada Que no he hecho nada ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa, tío? Tío, en serio Ahora no he hecho nada, ¿vale? Me voy a subir en el helicóptero Voy a coger el helicóptero Por primera vez en Far Cry A ver, ascender a la X Vale Ascender a la X Descender al círculo Esto es para moverlo Cabeceo guiñada ¿Cómo cabeceo guiñada? Bueno, no sé qué es eso En fin, me voy de ahí No sé qué ha pasado Se han rayado bastante Cuando me han atacado ahí al final No sé por qué ha sido, ¿eh? En serio En fin Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!